La Juventud En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia, vieja al barrio de la vida pasará Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da La Juventud Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da La Juventud 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 La Juventud